Preparaos, que esto es, Naife Si tú quieres bailar, hey, sopa de caracol, hey, guatanequi con su La cintura, la cintura, mami mueve la cintura La cintura, la cintura, mami tú sí que estás dura Si tú quieres bailar, hey, sopa de caracol, hey, guatanequi con su Lupi pa' ti, lupi pa' ti, puli, guani, guanaga, lupe, lupe Guatanequi con su, lupi pa' ti, lupi pa' ti, puli, guani, guanaga, lupe, lupe Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, mamá La cintura, la cintura, mami mueve la cintura La cintura, la cintura, mami tú sí que estás dura Qué locura tengo yo Qué locura tengo yo Qué locura tengo yo Ay, qué locura, qué locura Quiero que te muevas, quiero que lo sientas Quiero que te muevas, mamá, se te anunche y no me mareas ahora Que no solo empiezas, quiero que este ritmo se te mete en la cabeza Y ven, pa' ya, dame más Mueve la, la cintura, mami Qué locura tengo yo Qué locura tengo yo Ay, qué locura, qué locura Qué locura tengo yo Qué locura tengo yo Ay, qué locura tengo yo Si lo que quieres es bailar, sopa de caracol What a niggi consume Lupi pa' ti, lupi pa' ti Puli, guani, guanaga, lupe, lupe What a niggi consume Lupi pa' ti, lupi pa' ti Puli, guani, guanaga, lupe, lupe Ay, me mueve tu pupu Lupe, lupe Que to' esta buena cantidad Ay, que to' esta buena cantidad Ay, me mueve tu pupu Pero que mueve, pero que mueve, mamá Que to' esta buena cantidad Oye, qué rica tú estás Ay, me mueve tu pupu Ay, mueve tu pupu, nena Que to' esta buena cantidad Lupe, lupe Ay, me mueve tu pupu